Hola amigos, mi nombre es Hernán, uno de los propietarios de Cachito Mío. Les quiero mostrar cómo hacemos nuestro producto, la empanada argentina, aquí en Cachito Mío, en Vitoria. Este es el segundo local que tenemos de Cachito Mío. Empezamos en pintorería, en el casco viejo. Y bueno, esto surgió porque estábamos viendo en el mercado de Vitoria, en el País Vasco, que eran todos más pinchos, cazuelas, todo tipo de bocadillos. Y empezamos con la elaboración de la empanadilla tradicional de Argentina, que para el que no conoce, una empanada es el típico pincho de aquí que todo el mundo consume en cualquier bar. Nosotros los consumimos en Argentina. Entonces, quisimos implementar eso aquí en Vitoria. ¿Cómo se ha desarrollado el mundo del packaging, de poner todo bonito? Hombre, y desde que hubo una temporada que solo había delivery, pues claro, hay que reinventarse también. Tenemos 16 gustos que los tenemos siempre en la tienda y después todos los meses rotamos con una empanada gourmet, que en este mes estamos con la temporada de las setas y tenemos unas setas de setas con queso y trufa, que están buenísimas. El sistema nuestro de venta es simple. Nosotros las elaboramos en una cocina central, que le hacemos un pre-horneado de un 50% y ahí es dos opciones. O las calentamos aquí en tienda o se las lleva a la casa la gente y las hornea en su casa, en la cocina, cuando quieran. Y tenemos unos tres días, cuatro días de caducidad de las empanadas. O sea, que pueden llevarse tranquilamente, ponerlas en la nevera y comerlas cuando quieran. O sea, te la podés llevar y comer. Y tenerla en refrigeración, ¿no? Bueno chicos, los dejo con nuestro cocinero que les va a enseñar realmente cómo se hace. Hola, bueno, mi nombre es Emiliano, soy uno de los socios fundadores y cocineros de aquí de Cachito Mío y hoy les quiero enseñar a hacer una empanada de ternera tradicional argentina. Vale, lo primero que voy a hacer es rehojar la cebolla con el pimiento rojo hasta que esté todo bien cocinadito. A todo el mundo le gusta la empanada en Argentina. Y esta receta básicamente es la receta que hace mi mamá. Y cuando abrí acá dije, bueno, es la receta que quiero poner en nuestro local. Porque es la que me trae siempre recuerdos de mi madre y que me gusta básicamente. Vale, agregamos la ternera picada, que es buena que tenga una buena cantidad de grasa. Igualmente después le vamos a agregar un poquito de mantequilla para que sea un poco más jugosa todavía. Y vamos a agregar ají molido y comino, muy importante. El comino es el que le da ese sabor tan característico de la empanada argentina. Y al final vamos a agregar cebolleta, aceitunas verdes y por último huevo duro cocido. Damos unas vueltas y dejamos enfriar. Antes de empezar les quiero enseñar lo que es cerrar una empanada. Y lo que nosotros le llamamos cómo hacer el repulgue. Para hacer un buen repulgue lo más importante es que el relleno esté frío. La vamos a cerrar y con la mano lo vamos a ir doblando, haciendo un pliegue. Nada de tenedor aquí. Esto de tenedor es para que no sabes el repulgue básicamente. Son tipo las tortillas. Pero es que está... Es otra masa diferente. Está medio camino de la empanadilla y la empanada. O sea, porque es más grande que una empanadilla, pero... En Argentina lo más común es que para cada sabor tenga un repulgue diferente. Así se identifica cuando uno se pide una docena de empanadas, sepa qué empanada se va a comer. Vale, este es el típico repulgue de la empanada de jamón y queso en Argentina. Cerramos de vuelta. Y ahora lo que hacemos es cerrarla del otro lado, como si fuese un panzerotí. Si esto lo vemos en Argentina, seguramente es una empanada de jamón y queso. Bueno, ya tenemos nuestras empanadas listas para hornear. Ahora las ponemos en una bandeja y al horno. Lo importante es que el horno esté bien caliente. 220, 230 grados. Unos 10 minutos más o menos. Hasta que se doren. Bueno, le voy a partir la empanada para ver cómo queda el relleno. Pero lo típico es no partirla. Se come con la mano. Bueno chicos, aquí tenés uno de los 16 sabores que tenemos en Cachito Mío. Y como sabrán, la vida mejor con un cachito de sabor. Adiós. ¡Qué bajo!